¿Es posible que se mantenga la agenda de calle e ir a la constituyente? La agenda de calle se va a mantener, no es compatible. El proceso constituyente que ha convocado Maduro es un fraude. Por lo tanto, mal podríamos nosotros formar parte de un proceso que es completamente fraudulento. La presión de calle que tenemos en toda Venezuela. Hace un rato hablé con la madre de un joven de 32 años que fue asesinado en el estado de Lara. Este muchacho lo mataron de un impacto de bala. Y ustedes vieron como desde el estado Lara se filtró una conversación del general que está a cargo allá, que responde a las órdenes de Maduro y Reverol. Ese general claramente habla de lo que es la fase 2 que nosotros hemos venido denunciando, que es el uso del brazo armado. Están matando gente. Yo estuve ayer en Los Altos Mirandinos, acompañando a nuestra gente de Los Altos Mirandinos. Estuvimos en OPS, escuchando todas las vivencias de la comunidad ya de lo que fue la actuación de algunos efectivos de la Guardia Nacional. Todos, mire, nosotros estamos en la calle luchando para que haya plena vigencia la constitución. Mal podríamos entonces formar parte de un fraude como es el que ha llamado Maduro. Recordarle al pueblo, mire, casi el 40% de la gente no sabe de qué se trata este proceso que ha convocado Maduro. Hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento, pero hay también una gran velocidad. Ustedes están viendo de qué manera está jugando la señora Milena. Ella pretende que este proceso vaya como jamás hemos visto. O sea, esto lo llevan a toda velocidad con la intención, bueno, de que se instale un fraude a toda velocidad. Ese fraude lo vamos a desconocer. Recordarle a la gente que no sabe, casi el 40% del país no sabe. Pero cuando usted le pregunta a la gente si una constituyente debe pasar por un referéndum donde sea el pueblo venezolano el que decida si quiere o no quiere, como está establecido en el artículo 347 de la constitución, la gente está clara que cualquier convocatoria a una constituyente pasa por la decisión del pueblo venezolano y cualquier constitución que se elabore es el pueblo venezolano el que después debe decidir. Nada de eso está planteado con este fraude. No hay ninguna posibilidad, por lo menos de quien les habla, no existe ninguna posibilidad de que nosotros concurramos a un proceso fraudulento que para nada va a resolver la crisis. Todo lo contrario lo que hace es acentuar, agravar la crisis. Mucha gente que viene del chavismo, que ha militado todos estos años en esa causa, está completamente en desacuerdo porque saben muy bien, y así es lo que debe privar en Venezuela, la sensatez, tienen claro que redactar una nueva constitución, elaborar una constitución no va a resolver la crisis económica ni social ni va a resolver la crisis política.